amigos que tal están espero que muy bien su servidor guillermo cabazos le da la bienvenida a un vídeo más de pláticas caninas en estos momentos ya en pantalla vemos alrededor un perro de la raza husky siberiano compitiendo donde en la mundial de ginebra en el año 2023 esta mundial tan esperada esta mundial que dejó sus dudas en cuanto a los temas del montaje etcétera etcétera pero bueno no importa en estos momentos vamos a hablar un poquito de lo que es la esencia de la raza husky siberiano para empezar sus proporciones es un perro francamente rectangular nunca debemos ver un perro de esta raza cuadrado es un perro primitivo con expresión de pues así así como como lo estoy repitiendo como me estoy redundando el primitivo un perro de doble capa de expresión alerta con una posición muy particular como debe llevar la cabeza recordamos que estos perros son diseñados entre comillas lo digo para carreras de velocidad a diferencia del malamud que es para jalar peso los siberianos es un perro más ligero que está enfocado en trabajar en grupo para jalar un trineo en equipo y vemos que la posición de la cola también es muy muy importante el balance como en toda raza lo es importante se permiten los ojos claros a diferencia de en el alaskan palamud donde no se permiten pero obviamente entre más oscuros bastante 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 uniformidad y el señor de melo que apareció desde portugal para seleccionar al campeón mundial de esta raza en general aquí los vamos a ver en conjunto una vez más y así va a concluir su selección no se les olvide amigos suscribirse a mi canal activar esa campanita y compartir este vídeo si les gustó ahí vemos que con mucha seguridad jala a la persona de el traje azul marino adelante en el traje negro de segundo regrupa a los demás y los manda mover y así es como va a concluir el cruzamiento y ese va a ser el campeón mundial de parte de la fc en su versión 2023 aquí lo vemos tomándose la foto amigos un placer recuerden que lo mejor está por venir